VHS, vemos hartas series. Es presentado por Uber, el chofer privado de todos. Si el reality de moda ya no te convence o te cancelaron tu serie favorita, no te preocupes. Aquí llegan Dani y Moji televisivamente para actualizarte de todo lo que necesitas saber para dejar ese aburrimiento y unirte al insomnio colectivo. Todos los martes y jueves te damos una suscripción de Por Vida al único programa radial que habla de series y televisión. Aquí comienza VHS, vemos hartas series por Molecula. Último día de la semana y comenzamos un nuevo espacio de VHS, vemos hartas series acá por las señales digitales de Molecula.cl Estoy nuevamente acompañado desde Estados Unidos por mi compañero Dani Moya desde Nueva York. ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Pero último día de la semana? Eso sí, no último, porque tú trabajas hasta el jueves. Ah, tenés razón. Quería decir el último VHS de la semana, pero claro, último día. Claro, sí, no último día de la semana. Tienes toda la razón, sí. Es que nosotros como somos ejecutivos trabajamos hasta el jueves, no más por viernes para qué, no más, qué tanto. Claro, horario de empresario, obvio. Por supuesto, pues, nos tomamos el viernes todo, qué tanto. Sí, qué tanta cuestión. Oye, Dani, te quería comentar que en el programa El Dídeo hoy tenemos como siempre las noticias más destacadas de seriepolis.cl, como por ejemplo que la serie británica Pip Show tendrá su propio remake americano, otra serie británica que llega al mercado norteamericano, entre muchas otras que ya se han hecho. Lamentablemente o afortunadamente, ¿en qué crees tú? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Ojalá sea afortunadamente, pero me tinca más que no. Que no. Que no, no. Ya, perfecto. Ahí vamos a estar hablando de Aversive Development y The True Detective. Tenemos noticias sobre aquello, así que vamos a estar comentándolos todo en el programa del día de hoy. Y nos trajiste una serie que yo no he visto todavía, que ha causado un poco, no de revuelo, pero de conexión con Chile porque es una chilena que en esta serie lorenza hizo. Estamos hablando de Fit the Beast de AMC. Tienes toda la razón, Dani, Fit the Beast, ahí con David Schwimmer, el reconocido actor de Friends. Ross. O sea, claro, Ross. Y también por Jim Sturges, también un actor, parece que es conocido, no sé, no tengo mucha información al respecto, pero ahí lo vamos a estar comentando en un ratito más de por qué esta serie. Ahí ha tenido algunos problemas, pero bueno, ahí vamos a estar comentándolo después en un ratito más en VHS. Y también te quería traer un reality show que a mí me encanta porque lo encuentro súper bueno, súper bien hecho. Tiene uno de los personajes más carismáticos del mundo del reality show, que es Hell's Kitchen. Este reality de cocina conducido por Gordon Ramsay. ¿Tú cachas ya, Gordon, cierto? Hay un gran amigo. Sí, por supuesto. El Gordon. Sí, el Gordon. El Gordon, pues. Así que ahí ya lleva muchas temporadas al aire este reality show por las pantallas de Foca, así que lo vamos a estar comentando en un ratito más. También tenemos música de The Night Of, The Preacher y The American Crime History. Así que yo creo, Dani, que no sigamos estirando más el chicle y partamos con la canción del inicio del programa, que es sobre la serie The Night Of, esta serie de HBO que está ahí como a la... Estaba pensada como miniserie, pero HBO dice, puede que tenga segunda temporada según cómo se vaya desarrollando el rating, la historia, como la aceptación del público hasta esta serie, y vamos a estar escuchando la canción que se escuchó en el primer episodio de la primera temporada, que todavía se está emitiendo la temporada. Vamos a escuchar a Massey Stars con la canción Into Dust. Y con eso ya comenzamos el programa número 30, llegamos ya a 30 programas de VHS aquí en Molecula. Y después seguimos desarrollando todas las noticias, series, de todo un poco, así que no se despegue, que ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Under your face It was you, breathless and torn I could feel my eyes turning into dust And to strangers turning into dust Turning into dust Turning into dust Turning into dust The DVD ya pasó de moda Pero el VHS no Sigue la sintonía de Molecula Que continúa VHS Vemos hartas series Eso fue Massey Stars con Into Dust Una canción que se escuchó en la primera temporada En el primer episodio de The Night Off Esta nueva serie de HBO que está dando de qué hablar Va a tener ocho episodios pero puede que se alargue De qué se trata The Night Off no lo he visto The Night Off es sobre un tipo Un estudiante de colegio creo que es Que tiene una fiesta en Manhattan Él vive como a las afueras de Manhattan Tiene una fiesta como en el centro de la ciudad Y empieza a, o sea, él agarra el taxi del papá Y se empieza a meter en puros problemas Puros problemas, puros problemas Y es testigo de un asesinato O sea, algo pasó que hay un asesinato Que todos piensan que es él Todos piensan que él fue el que lo cometió Porque todas las pruebas indican que fue él Entonces ahí se mete en un enredo Está preso, está esperando el juicio La man se embarrá ¿Sabes cómo se hubiera ahorrado Todos los problemas de ese niño? Pero Dani, por favor ¿Sabes cómo? Dime cómo se hubiera solucionado todo esto Se hubiera tomado Uber, por Pero claro, por si el papá no hubiera Todo este problema fue porque tomó el taxi del papá Si hubiera tenido un Uber, ni un problema ¿Sabes por qué, Dani? Porque Uber te conecta a tu chofer privado Con solo un clic Pide un móvil y en solo minutos Te estará esperando para llevarte A tu destino preferido Y junto a Molecula Uber regala a los nuevos usuarios Un viaje gratis por hasta 20.000 pesos Baja la app para iPhone de Android Y cuando te registres Usa el código promocional Molecula2016 Para hacer válido este viaje Servicio disponible en Santiago, Concepción Y la Quinta Región Uber, el chofer privado de todos Buenísimo el consejo de Uber ¿Viste? Se hubiera borrado todo con Uber Hubiera tenido Uber el pastelito Sí, pues hay ningún problema con Uber Nass, el personaje principal de la serie Oye, y empezamos a revisar de inmediato Las noticias que han estado en seriepolis.cl Los más comentados Y una de ellas, la que comentábamos en los titulares Es que la británica Pip Show De la cual hablamos hace unos capítulos atrás Va a tener un remake gringo Exactamente Bueno, estuvimos hablando hace un tiempo atrás De esta serie porque Bueno, yo la recomendé porque me parecía una serie Muy original Muy bien hecha Muy ingeniosa en su manera De planteamiento De los personajes De cómo se muestra a cámara Porque la visión de la cámara Son los ojos de los personajes Entonces, no sé Cuando tú hablas con otra persona El cambio de cámara Son los ojos de los personajes Entonces los personajes Siempre están mirando hacia cámara Todo lo que le pasa Todas las cosas que van sucediendo Son a través de los ojos De distintas personas Entonces, como su planteamiento Súper original Como serie En el Reino Unido Y bueno Pip Pip Shop La británica Se acabó el año pasado Después de 12 años De estar al aire Y ahora va a tener Un remake americano Con el canal Stars El mismo canal Que comentamos el día martes Sobre The Girlfriend Experience Que produce esa serie Como que Stars ahora Le está poniendo más Ñeque por decir alguna forma A la serie Y ahora va a hacer El remake de Pip Show En Estados Unidos Claro, o sea Mira, este remake Mira, no es la primera vez Que se hace una O sea, que se quiere hacer Una adaptación de esta serie Por ejemplo, el año 2005 Fox desarrolló un piloto Con John Calexy Que es el protagonista El que hace de Leonard En The Big Bang Theory Que al final no tuvo No tuvo repercusión Al final la serie No quedó en nada Y después otro canal Un canal El canal llamado Spike Que por ejemplo Tiene Lip Sync Battle En Estados Unidos Ese canal Claro, un canal de cable Claro, un canal de cable También quiso hacer Su adaptación de la serie Pero tampoco tuvo Mucho éxito Su realización Entonces al final Todos estos dos Estos dos intentos Nunca se vieron en pantalla Ahora El que quiere hacer El canal Star No hay mucha Información sobre Si van a ser Los mismos actores Por ejemplo La versión británica Yo creo que no Van a ser actores Norteamericanos Uno de los realizadores Perdón Los creadores de la serie Sam Brain Y Jesse Armstrong Van a estar dentro de Van a ser como Los consultores Para los ejecutivos Los productores ejecutivos Que van a ser Los responsables De llevar esta adaptación A Starz En Estados Unidos Claro Para que no se Separe mucho El contenido original De la británica Con la norteamericana Entonces obviamente Los británicos originales Van a estar ahí Revisando todo De que esté como De acuerdo Al proceso Claro Para que la adaptación Sea lo más Fiel Y fidedigna Posible Al original Ahora tampoco Está muy claro Si es que El planteamiento De la serie Que es como Comentaba anteriormente De esto De que la cámara Son los ojos De los protagonistas Vaya a quedar O sea Se vaya a adaptar A la versión Norteamericana Pero Yo creo que sí O sea Eso es como El alma de la serie Claro Son dos personas Dos protagonistas Uno es como Más flojo Otro es más Estructurado Más serio Eso ya se ha visto Muchas veces En muchas series Pero la idea Principal de ahora Es que ellos sean O sea Que el planteamiento De que la cámara Hace original a la serie Y que esto Se tiene que Repercutir En la adaptación Norteamericana Ahora Claro En términos audiovisuales Que sea muy parecida A la original Porque esa es como La gran gracia Claro Esa es La gracia Totalmente De la serie Ahora No sé Si es que El público O sea Perdón Las historias De la serie Británica Original Vayan a ser Tan Interesantes Como la De la versión Norteamericana Ahí tienen que jugar Claro Más público Claro Y tienen que jugar Mucho Los productores Los guionistas Pero Bueno Stars Igual se ha arriesgado Bastante Con sus producciones Ponte tú Tiene The Girlfriend Experience Tiene Ash vs Evil Dead Tiene Otras series Más como Crossbone Creo que es una De la otra Outlander También Entre Como El grupo de series Que está produciendo Stars Este canal Premium Norteamericano Y En ese sentido Quizás La temática Puede ser muy parecida A la británica Porque los británicos Son siempre Son siempre más Arriesgados Tienen Temáticas más Abiertas Como que se arriesgan Más A hacer este tipo De producciones Con historias Más Arriesgadas No sé si tú Estás de acuerdo Sí Estoy Completamente Abordo Ojalá Finalmente Sea una Verdadera Adaptación Y puedan Obviamente No ocupar Los mismos Temas De los británicos Sino temas Norteamericanos Y que pueda Funcionar A un término Gringo Un término Norteamericano Para que de verdad Les vaya bien Y no Quede como algo Totalmente Separado Y que audiovisualmente También se respete El tema de la cámara Que yo creo que Es fundamental Seguimos con las noticias Porque tenemos que Averse Development Va a comenzar El roboje De una nueva temporada Para el 2017 O sea Vuelve Averse Development Vuelve Porque Chuta A ver En Seriopolis Siempre nosotros Damos noticias De Arrested Development Siempre Porque a ti te encanta Por supuesto Pero por supuesto Si yo soy el creador Tengo que poner Muchas noticias De Arrested Development Entonces ¿Qué es lo que pasa Con esta serie? Se dijo en un principio Que ya La cuarta temporada Que es la que Produjo Netflix Ya con eso Terminada la serie No Después dijeron Ya vamos a hacer Una quinta temporada Después dijeron No pero está Como en peligro Entonces después Y después sale Will Arnett Diciendo No si vamos a hacerla Después aparece el productor Diciendo No 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 Puede que no No se realice Entonces Muchos dimes y diretes De lo que pueda pasar O no puede pasar Con la quinta temporada De esta serie De esta serie Ahora Netflix También Como lo comentaba En el programa pasado Hubo una presentación De la asociación De críticos De televisión En Estados Unidos Donde cada canal Presenta su Parrilla de novedades Sus cosas ¿Qué se yo? Entonces Netflix El creador de la serie El creador de la serie Dijo Que estamos muy cerca De renovar El contrato Con Netflix Para poder realizar Ya la quinta temporada Definitivamente Para el El fervor La alegría De todos nosotros Los fanáticos De la serie Eso está Está Hay noticias Pero todavía no está 100% confirmado Todo esto se puede ver Todos sabemos Cómo pasan los canales Con las distribuciones Con los actores Algo se puede Algo puede pasar Y todavía se puede caer Pucha Si ojalá Ojalá que no Yo no quiero ser Pesimista al respecto Yo creo que va a haber Una nueva temporada De Arrested Development El año Bueno Si es que esto se llegara A llevar a cabo Si es que realmente Se confirmara la noticia Recién a principios De 2017 Se llegaría A grabar Una nueva temporada De la serie Y quizás En cuanto tiempo más La veremos en pantalla Con la temporada Ya lista Ya finalizada O sea perdón La producción ya Terminada Para la lista Para ser emitida Pero Yo tengo mucha fe En que en algún momento Durante quizás Ojalá El próximo año Si no El 2018 La serie vuelva Con nueva temporada La cuarta temporada Tuvo comentarios Y críticas Medias Encontradas Porque decían Que era O sea que Que se mantenía en el espíritu Pero la historia Tampoco era tan atrayente Como el de las Tres temporadas anteriores Entonces Hacer Arrested Development Es una serie Bastante complicada De hacer Es bien Es como Bien Bien enredada En su En su historia En su trama Porque Aplica muchas cosas Mucha cultura pop Mucho enredo Mucho Como encajar Las piezas De todas las cosas Que se van contando Entonces Como que la realización De esta serie Es como bien Es bien Complicada Bien compleja No sé ¿Tú la has visto alguna vez Dani esta serie o no? Yo recuerdo haber visto La primera temporada Así con unos par de capítulos Y no me gustó La verdad En Fox Cuando se estrenó Hace muchos años atrás Año 2003 Más o menos Sí, sí 2003 claro Vi como la primera temporada Y no me tincó mucho Y de ahí nunca más La agarré La verdad Ya Es que igual Sí Igual es una serie Como que no es del gusto masivo Es como Un tipo de humor Bien Bien extraño Bien Enredado también No es una serie fácil De seguir Si es que no le agarras El ritmo bien Pero claro No es para todo el mundo Pero los que las disfrutamos Y los que las vimos Estamos ansiosos De esperar ya La nueva temporada De Arrested Development Que ojalá llegue Prontamente A Netflix Ojalá el año 2018 Si no el 2017 Pero que llegue nomás Que llegue Que se confirme ya Definitivamente Que la serie Se va a producir Eso es lo que estamos esperando Dime Y otra teleserie Que no nos da cuenta Este último tiempo Aparte De Arrested Development Que la cuarta Que todo el asunto Es True Detective Que tuvo una Excelente primera temporada Una horrible segunda temporada Dijeron como que Nunca más en la vida Iban a ser True Detective Y ahora Hay posibilidades De que vuelva Con una tercera temporada A pesar de todo Lo que ha pasado Exactamente Nuevamente Hablamos de esta Especie como de convención De la asociación De críticos De televisión De Estados Unidos Donde todos los canales Muestran sus cosas Sus novedades Y entre medio de eso Estuvo HBO Que entre las noticias De que ponte tú Game of Thrones Va a tener su última temporada Que va a ser la octava También entre todas las cosas Que dijeron La noticia de True Detective Igual es llamativa Porque en un principio Dijeron los Los responsables De HBO Que True Detective No iba a tener Tercera temporada Porque ya la segunda Había sido un desastre Había sido Más o menos No más Que tuvo pésimas críticas Que no Que no fue en el fondo Una buena temporada Para ellos No fue un buen producto Por todas las críticas Y todas las cosas Que tuvo Bueno Tuviste la segunda temporada Dani También estás de acuerdo Con esas opiniones De que De que no No la vi entera No la vi entera Pero porque claro Me aburrió demasiado Vi como cuatro capítulos Y fue como No No tire ni pies Ni cabeza No vi mal Sí pues Entonces ¿Qué pasó? Al principio HBO dijo No, no No va a haber Segunda Perdón Tercera temporada De True Detective No vamos a seguir Con esta serie No vale la pena Continuarla Porque en realidad Como dije anteriormente Todas las críticas Todas las cosas No fueron favorables Y que es lo que pasa ahora Llega el director De programación de HBO Casey Blois Diciendo que True Detective No murió Estamos a la espera De una tercera temporada Es una franquicia Muy valiosa Para nosotros O sea Él abre Una ventana de esperanza Para que la Tercera temporada De True Detective Realmente se realice Pero con algunos cambios Algunas cositas Dentro de su Realización final En la En la tercera temporada Como por ejemplo Claro, por ejemplo Que Nick Pizzolatto No sería parte De esta tercera temporada Que es el creador De True Detective Original Que estuvo a cargo De la primera Y de la segunda temporada Él está a cargo De otro nuevo proyecto Que está trabajando En HBO Por lo tanto Él no podría estar A cargo de esta tercera temporada Y solo estaría Como de supervisor Como revisando Un par de guiones Y cosas así Pero no estaría 100% a cargo Para eso tendrían Que buscar Un nuevo escritor Que se preocupe Netamente de escribir Una temporada nueva De True Detective Lo cual Ya lo hace Un poquito Raro Sí Igual Tener como Como otro escritor Dentro de la serie Bueno, igual Tiene que pasar Todo por las manos De Pizzolatto Que es el creador De la serie Que en el fondo Da el visto bueno De que la De que la Tercera temporada Va con los episodios Que se han escrito Según los guionistas Que se yo Pero en la segunda temporada Por ejemplo Pizzolatto Tampoco estuvo tan presente Dentro de la De la estructura De guiones Creo No estoy seguro Pero parece que Él no estuvo Tan presente También tuvo Un rol Como medio De supervisión Pero tampoco Tan metido Adentro de eso Entonces Por eso también Como que la serie Bajó un poquito El nivel En la segunda temporada Como que no No tuvo Esa Esa como Bajó bastante La calidad Sí, bajó mucho No tuvo como Ese sello distintivo Que quizás Le imprimió El creador De la serie En la primera temporada Entonces Yo creo que HBO No quiere dejarla ir Porque igual Como dice su Director de programación Es una Es una barca fuerte Para el canal Es una Una de las series Más reconocibles Vende mucho Vende mucho Además Una primera temporada Con grandes actores Como fue Woody Harrelson Y Y Matthew McConaughey Matthew McConaughey Claro Sacaron Les fue muy bien Sacaron muchas imágenes Sacaron una visualidad Un mono Como se dice Bastante bonito Y una marca Que le sirvió bastante Vendió mucho En Estados Unidos En Nueva York En general Vende mucho La imagen de True Detective La primera temporada Por eso también esperaba Mucho la segunda temporada Con grandes actores Pero finalmente Guatearon Y la marca Claramente Se perdió bastante Ahora claro La quieren retomar Pero Pero si no una buena historia Se les va a ir a la cresta A la marca Es que yo creo que HBO quiere recuperar True Detective Porque en realidad Cuando HBO muera O cuando Perdón Cuando Game of Thrones muera Ya definitivamente En su octava temporada No tienen una marca Reconocible Grande Fuerte Para seguir con sus series Entonces True Detective Igual True Detective Es como fuerte En ese sentido Como es reconocible Para la gente Que sigue series Para el prestigio De HBO Entonces yo creo que Matar True Detective Es como fuerte Y quizás no es tan No es tan bueno Para ellos Después de que Game of Thrones Ya desaparezca Definitivamente de pantalla No sé ¿Qué opinas tú? Sí Tienes toda la razón Porque claramente Ninguna va a igualar A Game of Thrones Pero yo creo que Están tratando de Por lo menos Tener unas dos o tres Que sean bastante atractivas Y que no las pierdan Pero claro True Detective Es una que tienen que Recuperar sí o sí Porque empezar a crear Una nueva Desde ahora Es muy complicado Creo yo Desde cero Claro Empezar a meter Una nueva serie Igual es como complicado Bueno este año También se estrena Westworld Que es otra serie de HBO Que es como La apuesta fuerte De la cadena Para permanecer Dentro de las críticas Y todo eso Durante este año Así que Ahí vamos a ver Cómo se desarrolla El tema de Westworld También de True Detective Vamos a estar informando De todo lo que pasa Con la serie En seriopolis.cl Y también en VHS Sobre todo lo que suceda Las novedades Las cancelaciones Todo lo que pasa Con True Detective Y HBO en general Así que Y bueno Coméntenos a través Del hashtag VHS En molécula A través de Twitter Nos pueden comentar Dejar todas sus Opiniones Críticas Lo que quieran Y lo vamos a estar leyendo Vamos a estar comentando Y vamos a ver Si podemos recoger Un poco de esas Opiniones de ustedes A través de Twitter Y te parece Que nos vayamos A un tema Y a la vuelta Hablemos de Speed The Peace Me parece perfecto Dani Sí Vamos a escuchar De la serie Preacher Esta serie que ya finalizó Y que va a tener Segunda temporada El año 2017 Esta serie es sobre Un ¿Cómo se llama? Un predicador Que tiene problemas Con Dios El diablo Ahí está medio complicado Medio confuso La serie igual es muy confusa Muy enredada Yo no la recomendaría Así de primeras Ni cagando la recomiendo Porque es muy enredada Muy confusa Pero tuvo un buen soundtrack Unas buenas canciones Dentro de su historia De su estructura Por ejemplo En el episodio número 10 El último de la temporada La primera temporada Escuchó la canción Personal Jesus De Johnny Cash Y eso es lo que vamos a escuchar Ahora en VHS Y ya volvemos con Feed The Beast Y con Hell's Kitchen Para seguir comentando Acá en VHS Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown And you're all alone Flesh and bones By the telephone Lift up the receiver I'll make you a believer Take second best Put me to the test Things on your chest You need to confess I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith Someone who cares Someone who cares Someone who cares Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone to care Feeling unknown Feeling unknown And you're all alone Flesh and bones By the telephone Lift up the receiver I'll make you a believer I will deliver I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith 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 Uber Uber Te conecta a tu chofer privado Con solo un clic Pide un móvil Y en solo minutos Te estará esperando Para llevarte a tu destino preferido Y junto a Molecula Uber Regala a los nuevos usuarios Un viaje gratis Por hasta 20 mil pesos Baja la app Para iPhone o Android Y cuando te registres Usa el código promocional Molecula 2016 Para hacer válido Este viaje Uber El chofer privado De todos Se buscan dentistas A quienes la anestesia No les calma el dolor Ahora es cuando puedes ayudarnos A terminar con la pobreza Y exclusión Buscamos profesionales De la salud Educación Administración Ciencias agropecuarias O sociales Para trabajar como voluntario En América Solidaria Postula en www.americasolidaria.org Detener Zapping Radial Seguimos con VHS Vemos hartas series Por Molecula Seguimos haciendo VHS Vemos hartas series Bloque número 3 Junto a Danny Moya Desde Estados Unidos Nueva York Su última semana Su últimos días Ahí en la gran manzana Antes de volver a la triste realidad Aquí de Santiago de Chile Aquí estamos Pasada Personal Jesus De Johnny Cash Este cover De Depeche Mode De un disco Bastante interesante De covers Que tiene Johnny Cash Donde por ejemplo Está Heart De Nine Inch Nails Que también es muy bueno Así que recomendaba Para la gente Que le gusta la música Revisar ese disco De Johnny Cash Seguimos de Nueva York Último programa Que hago desde acá De Nueva York Porque ya me aburrí Esta cuestión Se acabó el verano O sea Sí que el verano Veía mucho calor Quiero volver el frío ¿Hace frío todavía en China? Sí Hace todavía frío No ha llovido mucho Pero Sí Todavía están Las noches Más que nada El lado Así frío Por lo menos yo Frío gélido Sí está helado Ya perfecto Sí está bueno Ya me aburrí el calor acá Quiero volver al frío Quiero volver a mi patria Me sentí un exiliado De mi país Así que Voy a volver al país Como José Piñera Voy a Voy a volver a explicar A dar explicaciones A hacer todas mis cosas Que tengo que hacer Exactamente Dani Oye Y siguiendo con Los temas de VHS En molécula Te voy a comentar Sobre una serie nueva Que se estrenó este año Que no es muy popular Que se emite en AMC En Estados Unidos Y acá en Latinoamérica Lamentablemente No No sé si lamentablemente Pero que Que no se emite Por ninguna parte Se llama Feed the Beast AMC Latinoamérica ¿No la transmitió? No No la transmite Esta serie No sé por qué No No cacho No sé por cuál Por qué motivo Igual que Preacher Tampoco Preacher La transmite AMC Acá en Latinoamérica No sé los motivos De hacer algún tema De derecho De Que se yo Exportación internacional No sé Debe ser algo Relacionado a eso Y Bueno Feed the Beast Que en español Se podría decir Alimentar a la bestia Como Así En el Español bruto Por decirlo de alguna forma Te voy a contar un poquito De qué se trata la serie Cuenta la historia De dos amigos Tenemos por ejemplo A Tommy Moran Que es David Schwimmer El El reconocido actor De Ross de Friends Que es su papel Insigne Que todo el mundo Lo reconoce Por esa Por ese papel Es un viudo Que tiene a cargo A su hijo De 10 años Que es una persona Que está sumergida En una absoluta depresión Luego de que su mujer Muriera en un accidente De tránsito Y está hundido En el alcoholismo Dejando atrás Su trabajo de sommelier Él fue sommelier En algún momento De un restaurante Es un gran sommelier Es una persona Pero súper Culta Súper bien Bien estructurada Como sommelier Y Es un personaje Cuya vida Quedó destrozada Pero que tiene que intentar Volver a poner orden A las cosas Y Y su realidad Cobra un giro Cuando su mejor amigo Dion Patras Interpretado Por el actor Jim Sturgis Sale de prisión Con una gran idea Dion es chef Y junto a Morán Se proponen abrir Un restaurante A lo grande Pero Lo que Tommy Desconoce Es que el verdadero Objetivo de su amigo Es que el negocio El negocio Que ellos quieren abrir Los dos amigos Es para saldar Una vieja deuda Que tiene Dion Patras Con la mafia De esta forma Ambos se encuentran En el ojo del huracán Cuando la violencia Se apodere de sus vidas Y deban rendirle cuentas A peligrosos delincuentes O sea Esto tiene que ver Básicamente Con Con La típica historia De la mafia No hay New Yorkina De los años 50 Creo que puede ser No sé Estoy inventando El padrino Que tiene que ver Con los restaurantes Y la mafia Detrás de todos Los restaurantes Italianos O rusos Muchos Tiene que ver Mucho con eso Tú has visto algo La serie se produce Ahora en la actualidad Dentro de nosotros Contemporánea Contemporánea Mira la serie La serie tuvo unos problemas Al principio AMC la había programado Para estrenarse En abril Creo que fue Y por alguna razón La corrió Un tiempo más Hasta estrenarla En mayo Eso ya para mí Es como un precedente Como de que Algo anda mal Seguramente No gustó mucho La serie al principio Tuvieron que hacer Algunos cambios Algunas cosas Tuvieron que quizás Cambiarle alguna Sacar algunas partes No sé Como que ha tenido Muchos problemas Con AMC Esta serie Por ejemplo También estaba pensada Para estrenarse Los días domingo En AMC Pero después La cambiaron Para los días martes Entonces Ahí como que Está media Media complicada Esta serie En su programación En la confianza Que tiene AMC Con esta serie Y Yo quería verla En realidad Para ver si es que En realidad Estaba bien fundamentada Esa Esa teoría mía De que como que Como que No Va muy bien La serie Como que tiene Algunos problemas Y ¿Qué te pareció? Mira yo me he visto Hasta el momento 9 episodios De la serie Creo que tiene 10 En su primera temporada Yo A ver Mira Bueno Esta serie Como comentaba Tiene mafia Tiene Tiene un capo De la mafia Que es como Viene Es bien rara La serie Porque en realidad Como que El malo De la serie Que es este tipo De la mafia No te termina De convencer Mucho Es malo Tiene su carácter ¿El malo no es tan malo? El malo no es tan malo Igual tiene Algunas cosas malas Por ejemplo Si tú Tú le des plata Este mafioso Y tú Tú no tienes la plata El tipo llega Y te saca un diente Con un alicate Cachai Como en el fondo Como una especie Como una especie De amenaza Como para decir Ya mira Si no pagás Y te voy a sacar Otro diente Te voy a cortar Un dedo Te voy a matar Ya Si es que ya No me pasas la plata Cachai Pero después Pasa algo No quiero decir Que porque si no También va a ser Un spoiler Pasa algo Que Que A ver Dion Patrus Le dé plata A este mafioso Es el chef El chef amigo De David Truman En la serie Y pasa algo Con él Que en el fondo Como que Le dé plata Él es mafioso Pero Como que El mafioso Quiere ser su amigo Como que No sé Como que no termina De encajar muy bien Porque en realidad No es tan malo El gallo Como que Los roles No están tan claros Del malo con el malo Del malo Sazamigo Del personaje principal Como que Está medio enredado En términos de De Roles dramáticos Por así una forma Claro Porque ponte tú Bueno Voy a decir que Dion Patrus Y Tommy Moran Que son Los dos protagonistas De la serie Quieren abrir un restaurante Pero después Llegan mafiosos A ofrecerle A Dion Un restaurante Hecho por él En el fondo Como para En el fondo Como para lavar dinero Detrás Escondido De Con una Con una careta De restaurante Pero en el fondo Es una cuestión Para lavar dinero Pero también Lo quiere a él Como porque es bueno Entonces No sé Es como una cuestión Un poco enredada Esta serie O sea No es fácil De O sea Perdón Es fácil De seguir Tampoco es una trama Tan complicada Tampoco es algo Tan complejo Pero tiene algunas Resoluciones de personajes Que en realidad No son tan 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 bien resueltas No tiene buena Como una buena definición De personaje Quizá No sé si será Porque están mal escritos Porque no Porque no Como que su personalidad No está bien definida Pero La serie No es mala Es entretenida Cumple su objetivo Pero tampoco va a estar Nominada a un premio Emmy No va a ser una gran La mejor serie del año Yo creo que tampoco La van a renovar Sinceramente Yo creo que la van a cancelar Esta serie Por todos los problemas Que tiene AMC Tampoco le ha ido muy bien En rating A esta serie No ha tenido Tanta repercusión Como hubiera querido Quizás Que tuviera David David Schwimmer Dentro del elenco Hace que fuera Como algo más Más llamativo Porque también Schwimmer estuvo En American Crime History Donde Le fue muy bien Claro Que hacía de Robert Kardashian Y ahí se lucía el gallo Dentro del personaje Acá Acá es raro Porque uno Yo sigo viendo a Schwimmer Como Ross DeFrance Entonces verlo así Como en un rol Más dramático Más duro Quizás es como raro Quizás por el tipo de cara De él No sé Por sus expresiones Por su forma de actuar Es como Como que no te calza Del todo Estar ahí con Con David Schwimmer Bueno recordemos que Como lo decíamos Los titulares Dentro del elenco De Fit the Beat Está Lorenza Izzo La chilena Que actuó en Que pena tu vida Y que pena tu boda Que pena perdón La segunda La segunda y la tercera La saca Que pena tu vida Y de luego También actuó En una serie Que se llamaba Que era de Netflix Que no recuerdo muy bien El nombre Que la dirigió su esposo Eli Roth Ya Ah Sí, sí, sí Una de terror Hemlock Grove Algo así Hemlock Grove Claro Hemlock Grove También estuvo en esa En esa, sí Y ha estado Y ha estado en un par De películas Como independiente Y está haciendo Como su camino Dentro de Hollywood Y este Fit the Beat Es como uno De los grandes Como principales Caballitos de batalla Que tiene Y que Yo no sé No es historia de la serie Su papel Es importante Aparece harto Mira, ella aparece Mira, ella aparece Bueno El personaje David Schwimmer Él queda viudo Entonces va a estos grupos Como de autoayuda Para Para superar Su pérdida Con otras personas Que también han tenido problemas O han quedado viudas Y entre ellas está Lorenza O sea, verdad Claro, Lorenza hizo que En la serie Interpreta a Pilar Herrera Ella es latina También Va a este grupo De autoayuda Porque también Perdió a una A una Perdón A su marido Y Y justo David Schwimmer Le comenta Que él está abriendo Un restaurante Que se yo Para Comenzar de nuevo Con su vida Y ella le dice Ah, pero yo soy Administradora de otro restaurante Y puedo ayudarte Que se yo Y en el fondo Le dice eso Como para acercarse a él Para ser su Su pareja Amorosa Dentro de la serie Para Porque a ella le gusta A él también le gusta Pero siempre como que Como que se miran Y no se dicen nada ¿Cachai? Como el típico romance De serie Hasta que O sea, pero Pero tienen una relación La idea es que hay una relación Entre David Schwimmer Y el personaje Que Lorenza hizo Ellos son como pareja Dentro de la serie Entre comillas Claro, claro Y ella tiene igual Un rol fundamental Dentro de la serie Porque Claro, es el interés amoroso De David Schwimmer Después de haber perdido A su señora En un accidente de tránsito Y Y ella también Tuvo Había perdido A su marido Que se yo Y claro Como dices tú Esta quizás Puede haber sido Una oportunidad Bien importante Para ella Para darse a conocer Dentro de Del mundo norteamericano Con un personaje Ya más importante Claro Estaban también En Hempelob Grob Interpretando a otro personaje Pero Feed the Beast Claro En AMC Ya es una cuestión Más importante Quizás seguramente Con una serie Más rimbombante Pero a la serie En realidad No le ha ido muy bien No ha tenido buena Buen rating Ahora la serie Feed the Beast Es un remake De una serie Danesa Exactamente Es un remake De una serie Claro danesa Que se llama Bankerot Como banquero Seguramente En danés Que ha tenido Dos temporadas De ocho episodios Cada una Bueno No he visto La serie original No la podría comparar Con esta adaptación Norteamericana Pero he leído Ponte tú Que es bien oscura Es bien Es una serie También con la mafia Que se yo Probablemente Pienso yo No sé Tiene que tener Una mejor estructura Dramática Que la que tuvo Feed the Beast Aquí en AMC Porque en realidad Feed the Beast No es para nada Oscura Con su trama Con sus historias Con sus cosas Ni siquiera La ambientación Es oscura Es como una adaptación Norteamericana Pienso yo Bien deslavada De la original Nuevamente digo No he visto la original Pero pienso yo Que Si le fue bien En Dinamarca Por algo tuvo que haber sido Adaptada a la televisión Norteamericana Entonces ¿Cuánto John Vito Le pones finalmente A Feed the Beast? A Feed the Beast A ver De 5 yo le pongo 2 2 y medio 2 y medio Ah ya Sí 2 y medio Salva 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 porque es entretenida Cumple su objetivo Pero tampoco es la gran serie Que te va a volver loco Ni vas a esperar semanas Los episodios Que sigan No No Feed the Beast Yo Está bien para entretenerse un rato Pero yo diría Paso Vea otra cosa Métase a Netflix Vea O algo de HBO O quizás de otra Señal de cable Porque en realidad Feed the Beast No No la No la No la recomiendo Oye Nos vamos ahora A un reality Que anunciamos hace Unos minutos Cuando hablamos de los titulares Vamos a hablar de Hell's Kitchen Este docu O reality Derechamente No docu reality Reality Derechamente De Gordon Ramsay Este británico Este es el original Hell's Kitchen Que tiene que ver con Una cocina De verdad Es un restaurante Donde Gordon Ramsay Lleva a todos estos Practicantes O gente nueva Y tienen que cocinar De verdad Para la gente De verdad Que se la va a comer Es bien entretenido Este reality No sé si Dani Tú lo has visto Alguna vez Hell's Kitchen Sí, sí Yo lo he visto Hortas veces Lo has visto Mira Acá en Latinoamérica Lo estrenó O sea Lo daban Por un canal Que se llamaba Casa Club Y ahora lo daban TLC Este canal Como de viaje Y cosas así Lo malo es que lo ha Doblado a los españoles Sin subtítulos Entonces hay que Es horrible Pero bueno Con Zap Hay que cambiarle Nomás el idioma Y listo Yo quería destacar Este programa Un poco Porque Yo creo que Bueno El gran pilar De este programa Es su cocinero Es Gordon Ramsay Que es reconocido Mundialmente Por tener Restaurantes de lujo En Nueva York En Inglaterra Él es de origen Inglés Pero o sea Su fama Ha crecido A tal nivel Que tiene Restaurantes propios En Nueva York En Estados Unidos En Inglaterra Creo que en otras partes Del mundo También tiene Como Yo por ejemplo Estuve en Las Vegas Hace poco Y en Las Vegas Nomás Tiene como Tres o cuatro Ah perfecto Ah tú fuiste A un restaurante De él No no Finalmente no fui Pero pasé por fuera Y entraba por ejemplo A un casino A un restaurante De Gordon Ramsay Iba al otro casino Y de nuevo Y así Había como tres Por lo menos De él Ya No si el gallo Es súper conocido O sea Tiene una Una reputación Bien importante Ha ganado premios Michelines Que son como Los Oscars De la cocina Es súper reconocido Este gallo Y Bueno Este programa Original Shelf's Kitchen Está ambientado En Obviamente El mejor canal Del mundo Channel 4 Que se fijó En Gordon Ramsay Y dijo Ah mira este gallo Igual es entretenido Como para hacer Un reality show Entonces Que es lo que hicieron Gordon Ramsay Es el animador El cocinero Es el que la hace Toda en el fondo Armaron este programa Hell's Kitchen En una cocina real En Inglaterra Que se yo Con algunos participantes No recuerdo Cuantos participantes Eran en esa ocasión En las primeras temporadas De Hell's Kitchen Creo que eran entre Diez u ocho Por ahí más o menos También Tenían que atender Era un restaurante Tenían que Se dividían En dos grupos Y cada Cada cocinero Cocinaba Que se yo Según Lo que ellos Estipulaban Estipulaban conveniente Al final El programa Le fue tan bien En Inglaterra Que Fox Se fijó En este Formato Lo agarró Lo llevó a Estados Unidos Lo convirtió En un gran reality Porque En Inglaterra El programa Era grabar Una cocina de verdad En un restaurante De verdad Creo que No recuerdo En que lugar era Pero Fox Claro Dijo Vamos a traer Este programa Lo vamos a Como a A gigantar Más todavía Lo vamos a hacer En una cocina gigante Vamos a hacer Un restaurante de verdad O sea En el fondo Hell's Kitchen En Estados Unidos Tienen un restaurante de verdad Con cocina Tú puedes ir a comer Uno como que se inscribe Si no me equivoco Y como que te llaman Y te dicen Ya perfecto El día miércoles Tú tienes una reserva A las nueve de la noche Y puedes ir a comer Al restaurante No Es increíble Este reality Yo lo quería destacar Porque Acá en Chile Se han hecho Tantos programas De comida Tantas cosas Está Pesadilla En la cocina Está Masterchef Está Cocineros Chilenos Están todos los programas Culturales Que dan los sábados En la tarde de cocina Que yo digo ¿Por qué no se hace Un Hell's Kitchen Acá en Chile? ¿Por qué nunca? O sea Bueno Yo sé que es grande Se necesitan lucas Que se yo Pero yo creo que es un programa Que realmente se pueda realizar Acá en Chile Gordon Ramsay Bueno Tiene que haber un Gordon Ramsay Chile Yo creo que eso Es lo fundamental Encontrar a alguien Que pueda funcionar perfecto Para ese rol Porque Gordon Ramsay Es como el gran atractivo De la serie Y yo creo que sí Se podría ser Supra atractivo Hacerlo en Chile Pero si tenía Alguien como Chef Moreira De tallar la cocina No, esto no va a servir No pasa No, pues claro Tendría que ser Un Jan Ivin Por ejemplo El tipo de Por ejemplo Porque por ejemplo La gracia de Gordon Ramsay Es que es como atractivo Físicamente Como que llama la atención Como que puede ser bueno Pero súper pesado Que es algo que tiene Jan Ivin Que es como atractivo A la mujer le gusta Y todo el asunto Pero puede llegar a ser muy pesado Como que tiene esas dos cosas No entra en ninguna categoría Parecida a eso El chef se que ocuparon En el pesadillo en la cocina Claro No, bueno Es que No sé Bueno, el de pesadillo en la cocina Era más Claro No era tan Como carismático Por decirlo de alguna forma Exacto Oye Tenías cero carismas Cero Oye Yo te quiero comentar un poco De qué se trata Hell's Kitchen Mira Hay dos equipos Conformados entre Creo que son 10 y 10 Cocineros Que se separan En equipos rojo y azul Cada noche Ellos tienen que cocinar Distintos platos Para un público real Que llega a este restaurante Prueba sus platos Y creo que al final Tienen que elegir Tienen que votar Cuál de los dos platos Es el que más les gusta De cuál de los dos equipos Bueno, cada equipo Tiene que cocinar Entrada Fondo Y postre Creo que es O algo especial No sé O hasta el copete Lo tienen que hacer ellos Todo esto Viendo cómo se ve La presión en la cocina Cómo Gordon Ramsay Ve los platos Que llegan Para ser despachados A las mesas Y son unas cuestiones Pero horrorosas Espantosas El Gordon Ramsay Grita Le tira garabato Saca a la gente De la cocina Se putese Grita fuerte Todo el mundo De la cocina Escucha cómo grita Gordon Ramsay La gente del restaurante También Y al final Bueno Del equipo perdedor El equipo tiene que elegir A cuál integrante De la cocina Va a sacar del equipo Que queda eliminado El programa Y así Hasta que ya quedan Creo que quedan Dos participantes Al final del programa Que tienen que elegir O sea Bueno Al final El chef Gordon Ramsay Elige al ganador Y cada uno se lleva Como la representación De un restaurante En distintos lados De Estados Unidos Más un premio En efectivo De 250 mil dólares Que igual es importante Yo recuerdo Haber visto Un capítulo De Hell's Kitchen Porque también Es bacán Porque como Es un local De verdad Una cocina grande Hay un montón De camones Que obviamente Están escondidas Están como de seguridad De alguna forma Siguiendo a todos Los participantes Y había Como un desafío Que chef Ramsay En un momento Cuando los platos Ya estaban como Los servían Él pasaba Y les echaba Por ejemplo Un pelo O un gusano O alguna cuestión ¿Cachai? Y después Muchos Muchos Llegaban a agarrar El plato Y lo servían ¿Cachai? Y después El cliente reclamaba Y le decía ¿Pero tú revisaste el plato? No, lo agarré Y lo llevé ¿Pero cómo Llegaste y se lo pasaste Al mes? No, tenés que revisar El plato Y otros Claro, revisaban Y decían ¡Uy, hay un pelo! Hay que hacer de nuevo El plato Y otros no se dan cuenta ¿Cachai? Y era como el desafío De pasar de Tenés que revisar El plato Antes de mandarlo ¿Cachai? Claro Y en realidad Tiene como varias pruebas El programa Que se supone Que Claro Que el que gana Esa prueba Va a tener un día No sé De relajo En no sé dónde En un spa O va a navegar En barco Con el chef O qué sé yo Eso también es como Para condimentar Un poco más El tema del reality Pero la competencia Fuerte Firme Es después Cuando tienen que Batallar Estas dos cocinas Para no quedar eliminados Después al final del programa Mira Este programa ¿Cuántas temporadas? Lleva como 15 temporadas Al aire Lleva muchos años Puede ser Sí Lleva mucho rato Quizás no 15 Un poquito menos Pero Lleva mucho tiempo en pantalla Siempre le va excelente A este programa Ahora lo dan Como digo En TLC Acá en Latinoamérica Y Yo sinceramente Me encantaría ver Un Hell's Kitchen Chileno Con 10 Aspirantes a chef Agarrándose Garabatos Puteándose Tratando de sacar Los mejores platos Y Yendo a A mí me encantaría Ir por ejemplo Al Hell's Kitchen Original A comer Por ejemplo Sería espectacular Sí Yo creo que De verdad Es una muy buena idea Pero lo que falta Es encontrar A un Gordon Bramson Yo creo que eso es fundamental Si no lo encontráis El programa Se te puede ir a la cresta Así que Yo creo que Es el gran desafío De los canales De chilenos Hoy en día Hoy en día Si es que Quieren hacer Un Hell's Kitchen Que sería Una muy buena idea Sí Y bueno Tiene que ser Un chef Que no se vea falso Cuando grite Por ejemplo Que no sea Garabatero Porque sí Sino porque En realidad Siente rabia De que los platos Están mal hechos De que está todo horrible O sea Yo cuando veo A Gordon Ramsay Digo Este gallo Realmente está enojado O sea Bueno Siempre con una dosis De quizás De exageración En su En sus palabras En su forma Pero Yo Lo veo y digo Este gallo está enojado De verdad O sea Él quiere Él quiere pulcritud En los platos Quiere Sacar la mejor opción De comida De su cocina Y llegan estos platos Horribles Fríos Mal hechos Qué sé yo Entonces en el fondo Es como una escuela Es una escuela Como militarizada De la cocina Entonces Eso a mí me parece Un formato Súper entretenido Y yo sinceramente Cada vez que encuentro Hell's Kitchen En la tele Lo veo Me quedo pegado Viendo Porque en realidad Es hipnotizante Cómo se hacen los platos Y cómo este gallo Le grita fuerte A todos los chefs Ahí de la cocina Este sí se lleva Cinco y un bitos ¿No? Este A mí me parece Que es un gran Reality show Yo le pongo Sí, le pongo Cinco y un bitos A Hell's Kitchen Si es que le gustan Como los programas Donde se insulta A otra persona Por hacer algo Véalos Si le falta el respeto Vea por favor este programa Si te gusta la falta Que le vean Que le falta el respeto Y la gente llore Vea este programa Sí, eso es cierto Según mi convicción Es un gran programa Porque la gente llora La gente sufre Hay garabato No, espectacular Muy buen programa Y además Hacen platos de cocina Ricos Así que No, perfecto este programa Cinco y un bitos A Hell's Kitchen Y ojalá Se haga algo Canchile O por último Que llegue No sé Que Tiel sí lo dé doblado O sea, perdón Lo dé original Con subtítulos ¿Qué te cuesta? No cuesta nada Oye, estamos despejando Ya el programa Del día de hoy Día jueves Segundo programa De la semana Y final Nos reencontramos Nosotros el día martes Ya conmigo De vuelta en Chile Para hacer el programa En vivo en directo Como siempre Como nos conocemos Pero antes de eso Nos vamos a dejar Con un tema De American Crime Story Del 18 de la primera temporada Vamos a escuchar Natural One De Folk Inclusion Así es Dani Y con este tema De American Crime History Te esperamos La próxima semana Aquí en los estudios Demolecula.cl Para comentar Nuevamente las series Y todo eso Ya pero contigo En estéreo Con la voz bien acá No con una llamada Telefónica Aquí bien Bien presentado Como siempre Como siempre lo hemos hecho Así que Por supuesto Vamos a ir a grabar En pijama Como todos los jueves Exactamente Y con esta canción De American Crime History Estamos finalizando El programa El día de hoy De VHS Nos encontramos El próximo día martes Chao El próximo día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video